Las hermanas todavía no pudieron reencontrarse, ambas son muy unidas y seguramente esperan pasar un tiempo juntas. La princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 16 años, fueron durante toda su vida el sostén la una de la otra. Hace ya un par de años que se ven obligadas a pasar la mayor parte del año un poco separadas por los diferentes estudios. Primero, fue la mayor quien pasó al internado de Gales. Ahora, es Sofía quien está en el UUK Atlantic College, mientras que Leonor se encuentra en plena preparación militar desde la Academia de Zaragoza. Por ende, desde entonces que los encuentros entre las hermanas se limitan a vacaciones, fines de semana largos y algunos eventos a los que no pueden faltar. Ahora están listas para pasar un momento juntas en las vacaciones de invierno. La menor de las hijas de los reyes comenzó sus días de descanso el 8 de diciembre, finalizando su primer trimestre en el internado. La joven ya está en la zarzuela, pero por el momento solo se encontró con su madre, la reina Leticia. El reencuentro con el rey Felipe, y la heredera al trono tendrá que esperar. La princesa Leonor y la infanta Sofía aún no pueden verse. Aunque Sofía ya está disfrutando del descanso invernal en el palacio. Leonor todavía está comprometida con algunas actividades desde la Academia Militar de Zaragoza, es por eso que no pudo pasar por casa a abrazar ni a sus padres ni a su hermana pequeña. Para comprobar esta información solo hace falta pasar por el calendario publicado en la página web del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. Para confirmar que los exámenes finales de los estudiantes están previstos para que se tomen entre el 7 y 20 de diciembre, es decir que en este momento la princesa de Asturias se encuentra en plenas evaluaciones. Es por eso que las jóvenes aún no pudieron verse. En cuanto al rey Felipe, está comprometido a pasar por Argentina para estar presente en el acto toma de posesión del presidente electo Javier Gerardo Miel que se realiza hoy. Viajó en soledad, por ende, es la reina Leticia quien se estaría ocupando de su hija pequeña. ¿Cuándo va a ser reina Leonor? La princesa Leonor cumplió 18 años recientemente, el 31 de octubre de este mismo año, por el momento, tan solo está comenzando con su preparación para el trono. Será reina en el caso de que el rey Felipe fallezca o abdique y deje el mandato a su hija.